Hola familia y bienvenidos a VAE Podcast. Te damos la bienvenida a un episodio más junto con mi esposa. Gracias por visitar nuestro canal de YouTube, por visitar nuestro canal de Spotify o donde sea que estás sintonizando, como decían antes en las radios. Un abrazo grande a toda nuestra comunidad hermosa. Estamos tan agradecidos por la comunidad que se formó aquí de VAE Podcast. Gracias por regalarnos tu tiempo tan valioso para poder acompañarte en tu día a día, donde sea que te encuentres. Es un honor para nosotros ser parte de tu vida. Si estás por primera vez o si alguien te dijo, hey, mira este podcast y te mandó el link, que siempre hay los que están que hacen eso. Sí, los que nos hacen el aguante. Este podcast, Volviendo a la Esencia, es un podcast donde sobre todo apuntamos a una esperanza que tenemos en esta vida, que es Cristo Jesús. Es un podcast que por eso se llama Volviendo a la Esencia, porque creemos que el gozo lo encontramos cuando volvemos a Cristo. Es un podcast donde estudiamos la Biblia, donde hablamos sobre lo que Dios nos habla en nuestro día a día. Y es un podcast donde hablamos sobre cómo podemos vivir en esta tierra en la plenitud que Cristo da. Eso, eso es lo más importante. Acá en nuestro canal puedes ver todos los temas que ya hemos hablado, que estoy segura que van a aportar a tu vida. Esta semana hablamos de un tema que es muy importante hablar. Este tema que hablamos hoy nos pareció sumamente importante hablarlo. Creo que no tenemos ningún tema de esto, pero ¿cómo acompañamos a alguien que está pasando por algún tipo de duelo, dolor, pérdida, trauma, ansiedad, depresión, sea cual sea la crisis de esa persona? Es tan importante saber acompañar. Tal vez no eres tú la persona que está pasando por una crisis en este momento, pero tal vez estoy segurísima que todos tenemos alguien que está sufriendo nuestra vida. Ya sea padres, ya sea amigos, ya sea hermanos, compañeros, cual sea la persona que está sufriendo en tu vida en este momento. Nosotros somos, tenemos que tener la capacidad de poder saber acompañar y cómo ayudamos a personas que están sufriendo. Claro, en este episodio realmente lo hablamos y queremos hablarlo con mucho respeto, con mucha sensibilidad en el corazón, porque sé que es un tema muy delicado. Especialmente queremos hablar en este episodio sobre cómo acompañar a personas que han pasado por traumas o duelos, literal pérdida de personas, de familia, amigos. Todos conocemos a alguien que recientemente perdió a alguien o alguien que está muy enfermo o probablemente tú mismo puede que estés pasando por una época de sufrimiento y trauma. Porque es muy importante, amor, sanar los traumas de la vida. ¿Es posible o no? Es posible. Es posible, pero es un proceso. Y eso es lo que nosotros hoy queremos entender. Nosotros, este podcast está inspirado en un manual de Billy Graham Association, la asociación de Billy Graham, lo vamos a dejar aquí para que lo vean. Es un manual que ellos tienen que se llama La esperanza de Dios en momentos de crisis y es un manual completamente gratuito. Ellos lo tienen en su página. En la descripción de este video vamos a poner un link donde tú puedes ir y suscribirte con ellos y tomar un curso sobre cómo acompañar a personas en momentos de crisis. Yo creo que todos deberíamos tomar este curso. Es gratuito, es súper cortito y te dan este manual que es tan importante saber. Algo que yo en mi vida me he dado cuenta es que cuando llegan momentos de crisis de personas que amo, pienso que sé acompañar, pero en el momento que me toca acompañar, digo cosas que no debo decir. Hago cosas que no debo hacer. Entonces, qué importante es yo prepararme para acompañar a personas que están pasando por momentos de crisis. Entonces, este curso, vuelvo a decir, es gratis. La asociación de Billy Graham lo tiene gratuito. Pueden ir en el link, se suscriben y le van a mandar un PDF para que se descarguen el manual. Así que damos gracias a nuestros amigos de Billy Graham. Saluda Ángel, Jordán, que nos proveyó este manual. Pero creo que amor, cuando hablamos de los traumas en la vida, todos hemos pasado por momentos de traumas y sufrimientos. Hace poco lo hablamos en el episodio de los valles. ¿Te acordás del Salmo 23? Y cómo todos pasamos por valles, sufrimientos. Es importante que cuando vemos las escrituras, vemos en muchos momentos que personas y hombres de Dios sufrieron. Totalmente. Es parte de la vida. Es algo que tenemos que entender. Y cuando más lo entendemos, mejor. Que es sufrir lastimosamente la muerte. Es parte de la vida. Aunque con mucho dolor en el corazón lo decimos. Es parte de ser humano. Es parte... A todos nos va a tocar en algún momento y va a haber alguien que va a llorar por nosotros y va a tener que pasar por ese duelo. Pero es importante prepararnos para esos momentos de crisis y de dolor. Para que cuando lleguen, no nos caigan de sorpresa. Claro. Y el tema está acá. Y hablando específicamente más hacia traumas. Hace poco lo hablamos en Vaya Podcast. Pero los traumas, científicamente hablando, son experiencias que nosotros pasamos en nuestra vida donde la experiencia fue tan sobreabrumadora y tan grande para nuestro cerebro que nuestro cerebro como que no puede. No puede con lo que pasó. No puede racionalizarlo. Le supera. Entonces el cerebro como que hace un corto. Como que es como que se resetea en ese momento y ahí ocurre un trauma. Luego el cerebro, cualquier olor, lugar, color o persona asociado nomás a esa experiencia que tuvimos, ya vuelve a traer trauma. ¿Me entiendes? Por eso a veces cuando las personas que pasan por trauma muy difíciles, hay olores que no pueden oler, lugares que no pueden ir, personas que no pueden ver o eventos o si tuvieron un trauma, no sé, en algún accidente, le cuesta después subirse otra vez en un auto. Porque hubo un trauma en su vida. Y crea eso algo en nuestro cerebro, neurológicamente y científicamente. Sí. Que incluso esto lo hablaste a niños que fueron abusados o niñas que fueron abusados desde muy pequeños. Es como que hay una parte del cerebro que es afectada incluso por eso. Sí, fisiológicamente el cerebro es afectado y los traumas nos llevan a varias cosas, pero los traumas rompen, por ejemplo, nuestra seguridad, nuestra confianza, nuestras relaciones, nuestra fe, nuestra familia. Y hay tres cosas que los traumas producen en las personas que pasaron o si tú conoces a alguien que está pasando un momento muy difícil. Los traumas, primero, le pueden llevar a esta persona al silencio. ¿Qué hay que decir? Esta persona guarda silencio. Uno de los más comunes. Sí. Que dicen, no tengo palabras para describir. Se calla, guarda silencio, no habla con nadie. Segundo, puede llevar a aislamiento. A aislamiento. A aislamiento. O sea, la persona se aísla de todo tipo de contacto y decide vivir fuera de contacto de personas. Esto es lo que hace el trauma. Si tú ves estos síntomas que pasan en tu vida o nadie que dice, no, yo no quiero estar con nadie, yo quiero estar sola, probablemente tienes que preguntar, ¿será que no hay algún trauma? Y tercero, trae un sentimiento de desesperanza. O sea, un sentimiento de que nunca voy a poder recuperarme de esto. Porque eso es lo que los traumas te hacen. Te hacen ver que vos sos diferente. Te hacen verte menos. Te hace verte menos. Y una de las cosas también que crea es que esa persona piensa que es la única que tiene ese dolor en ese momento, ¿verdad? Como que nadie me entiende. Y es un sentimiento válido. Sí. Es un sentimiento válido. Por ejemplo, cuando una persona está pasando por eso y dice, nadie me entiende, no hay que decirle, no, 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 sí te entendemos, ¿verdad? Eso es una de las primeras cosas que se recomienda jamás decir porque estamos anulando y minimizando un sentimiento que para esa persona es algo enorme en su mente y en su corazón. Entonces, nunca minimizar esos sentimientos y decir, no, todo va a estar bien y... Claro, hoy vamos a ver, por ejemplo, una lista de cosas que no podemos decir y que sí podemos decir. Un manual que nos ha... en este manual que nos ha... que te da como una lista de qué cosas sí decir y qué cosas no decir. Claro. Que somos rápidos para hablar muchas veces, ¿verdad? Sí. Y los síntomas de los traumas, ¿cuáles son? Son cinco diferentes síntomas que podemos ver en alguien que pasó por un trauma. Uno de ellos es cognitivo, o sea, esto quiere decir confusión, difícil de tomar decisiones, desorientado. Después están los síntomas físicos. Algunas personas sudan de más, ¿verdad? Sudan, se ponen agitados, se marean. Algunas personas incluso hasta pueden llegar a temblar la tensión del cuerpo. Sí, ahí es donde puede... La presión sanguínea sube, todo. O sea, yo quiero que entiendan algo, familia. Cristo es la sanidad de cualquier trauma, dolor, proceso y valle que podemos pasar. Pero debemos entender que cuando las personas están pasando por traumas difíciles en su vida, no podemos solamente llegar a decir, bueno, dale, en el nombre de Jesús, dale, levantar. No podemos. Porque esta persona cognitivamente, mentalmente, físicamente pasó algo que dañó su cuerpo. Es como alguien que se quebró la pata y decir, caminá, dale, caminá. Porque siempre en los problemas de salud mental queremos minimizar. Es decir, no, no, dale, vos podés. Y eso no es nada, beber o ser hombre. Entregarle a Dios y... No, tenés que entender que como una pata quebrada, muchas veces hay traumas mentales, que es como algo quebrado, que tiene un proceso de sanidad. Muy importante entender esto. Qué bueno que mencionaste porque incluso dentro de la iglesia muchas veces hemos tratado de minimizar estos temas de la salud mental como algo tabú. Incluso decimos, no, 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 es malo ir al psicólogo, es malo ir a terapia. Y obviamente no estamos en contra. Necesitamos personas profesionales en el tema de la salud. Así como vamos al dentista, como vamos... Es importante buscar consejos. Estos días estuve hablando con Seba de un tema que me tenía bastante abrumada y cansada mentalmente. Y como llegó una noche que literalmente como que exploté y lloré y le abrí mi corazón a él. Y qué bien me sentí después de sacar lo que tenía en mi corazón. Porque yo como que estaba tratando de comprimir mis sentimientos y guardarlos y esconderme. Y luchar sola. Y luchar sola. Hasta que en un momento tengo que... Cuando saco eso a la luz y sé que alguien me escuchaba y él me hacía preguntas y me decía, ¿Por qué te sentís así? ¿O por qué pensás que estás pensando eso? Y me acuerdo que esas preguntas, él solamente me hizo tres, cuatro preguntas. Y como que alguien me sacó un peso de encima y yo pude sacar y expresar eso que tenía. Y eso fue lo que me ayudó a sanar lo que tenía en ese momento y a poder sacarlo porque estuvo alguien que me escuchó. Claro, yo creo que tenemos que entender que Dios puso las emociones dentro del cuerpo del ser humano. Entonces, no debemos siempre reprimir las emociones. Obviamente nosotros siempre hablamos de que no vivimos por emociones. No dejamos que nuestras emociones nos guíen y tomemos decisión en base a lo que siento. Pero sí debemos estar atentos a nuestras emociones. Debemos estar atentos a lo que nuestro cuerpo nos dice. Porque si no estoy atento a eso, yo puedo estar suprimiendo algo que Dios está permitiendo que mi cuerpo me avise para decirme que hay un problema más grave. Por ejemplo, algunas emociones que debemos esperar de las personas que pasaron por trauma son las siguientes. Como lo hablamos recién, un sentimiento de desapego con todos. Volvés a repetir la memoria que te pasó el trauma una y otra vez en tu mente. La repetís, la repetís, la repetís, la repetís. No podés controlar el llanto, lloras todo el tiempo, lloras muchas veces por día, te cuesta dormir a las noches. Y cuando empezamos a decir todas estas cosas, me dices, híjole, a veces capaz soy yo que pasé por un trauma y tengo que sanar en mi vida. Porque eso es lo que hacen los traumas. Nosotros tenemos que tener misericordia y gracia para las personas que tienen esto. Porque si estás en uno de sus sentimientos y tú mismo estás pasando por esto, quiero que sientas que esas son reacciones normales a situaciones no normales. O sea, anormales. Son reacciones normales a situaciones anormales. Pero que esas situaciones, cuando yo identifico esas emociones, me ayudan a superar luego los problemas. Y muy importante, Iglesias, te lo dice que hay un tiempo para todo. Cuando es tiempo de llorar, lloremos. O sea, esto es algo que me pasa mucho a mí personalmente. Cuando hay momentos difíciles, yo digo, no voy a llorar, no voy a llorar. Porque pienso que llorar como, lo hemos, es un sinónimo de algo malo. Pero qué bueno es llorar a veces. Qué importante es llorar y validar. Y si te dan ganas de llorar y de esa forma sacar eso, hacelo. La Biblia dice, hay un tiempo para reír y hay un tiempo para llorar. O sea, van a haber tiempos que vamos a tener que llorar y vamos a tener que sacar esas emociones y expresarlas de esa manera. Claro. Y ahora, una vez que dejamos esto ya, creo que claro, queremos hablarte de esta parte que es muy importante. Que cuando alguien pasa por un trauma, por un duelo, por un luto, hay cinco etapas de duelo. Esto no lo hablamos mucho, pero esto es tan importante. O sea, cuando alguien está pasando por un duelo que perdió a alguien, o por un momento muy difícil en su vida, pues hay cinco etapas hasta empezar a sanar ese duelo. Y es muy peligroso si yo no sé las etapas y digo cosas que no debo decir en etapas que no debo decir. Por ejemplo, la primera etapa de cuando alguien está pasando por duelo es la etapa de negación, de shock y negación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la persona se entera de la noticia, lo primero que hace es negar. Negar. No, no, esto no pasó. Tiene que haber una forma. No puede ser así nomás. ¿Verdad? Es como... ¡No! Es el momento literal del shock, como dice acá, y de negar ese momento. Tratamos de, con nuestras formas, de nuestras maneras, tratar de negar lo que pasó y buscar una solución. Claro, porque fue muy grande y la mente no quiere aceptar. La mente dice, no, 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 no. Y es un momento de shock. Ahora, ¿qué hemos hecho muchos de nosotros? Cuando estamos con personas en su momento de shock, queremos venir a tirarle frases espiritualoides. Vine y a decirle, pero dale, ánimo, hermano. Yo sé que lo que acaba de pasar ayer es muy fuerte, pero todo lo puede Don Christ. Y le tiramos frases que no es el momento y que hace que la situación se ponga peor. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer para ministrar a alguien en el momento, en la primera etapa de duelo, de luto? Es estar presente. Escuchame. Solo eso. No hablar, no orar, no hacer nada. Solo estar... Obvio, podemos orar por la persona en privado, pero en ese momento con la persona, solo pone tu cuerpo al lado de esa persona y quédate ahí con esa persona. Llorá con esa persona. Está presente. Esto le pasó a Job. Lo vemos que el hombre perdió todo. En ese momento, sus hijos se murieron. Todo lo que tenía murió. Y dice que vienen sus amigos y están con él. Tenemos que ser amigos como los de Job. Que estuvieron con él. Estuvieron con él. Nada más. Estuvieron. Es el ministerio de estar presente. Eso. Y el ministerio del silencio. Cómo necesitamos aprender a estar en silencio. No ser rápidos para hablar. Porque muchas veces queremos tratar de solucionar y tapar el luto de una persona con palabras. Y es lo peor que podemos hacer en ese momento. Estar presente, ¿ok? Es el primero, ¿ok? Y esto está buenísimo. El segundo, la segunda etapa de duelo es la etapa de enojo. Entonces, primero es el shock y la negación. Después es la etapa del enojo. ¿Cuál es el enojo? El enojo es cuando nos frustramos, cuando nos agarra ansiedad, cuando nos irritamos, cuando le culpamos a otros por lo que pasó o incluso le culpamos a Dios. Esta es la etapa donde la persona ya no está en negación porque ya sabe qué sucedió, pero ahora se enoja. Claro. Y está enojado, está frustrado, ansioso. ¿Y qué es lo mejor que podemos acompañar a las personas en este momento? Es como dice Proverbios 15.1, que la respuesta suave aparta el enojo. O sea, lo mejor que podemos hacer acá no es ponernos a racionalizar con la persona y a encontrar. No, es escuchar. Primero era estar, en la segunda es escuchar. Ahora le escuchamos, la persona se va a quejar, la persona va a estar enojada, la persona te va a decir de todo. Escucha, solo escuchale. Escuchale, está ahí con esa. Podés acompañarle y responderle algo suave, compasivo, incluso hasta en esta etapa capaz. Podés preguntarle. Ey, ¿puedo orar por vos? Sí, eso me encanta que dice acá, pedir permiso para orar por esa persona. Porque eso también es como respetar el momento, el duelo de esa persona y decir, ¿me permití orar por ti si se puede? Y si aceptas a la persona, procedemos a orar por esa persona y a pedirle al Señor que pueda hacer el consuelo en ese momento. Y me encanta mucho este material porque dice Jesús como la primera respuesta. Nosotros sabemos, obviamente, que nuestro consuelo, nuestro mayor consuelo está en Cristo. Pero obviamente la persona que está pasando por ese proceso de duelo, en ese momento tal vez de shock y de negar ese momento, no lo va a entender a él. Claro, claro. Entonces, esto es clave. Primero y segundo. Tercera etapa de cuando alguien está pasando por un proceso difícil, es la parte de negociación. Se le conoce como negociación. ¿Qué quiere decir esta parte? Es cuando la parte donde la persona ya no busca culpables, sino que ella se siente que fue su culpa. Y eso pasa mucho con las personas que pierden amigos, familiares, o que pasaron por momentos de que alguien violó su identidad o su persona. Llega un momento que ellos toman la responsabilidad y se sienten culpables, que fue mi culpa. Y esto es muy peligroso porque es el momento donde el diablo más fuerte quiere susurrar. Y, ah, ¿viste? Fue tu culpa si vos estabas ahí, si vos estabas allá. Si estuvieras ahí, si no estuvieras ahí. Y es el momento donde queremos hacer como una negociación con Dios. Queremos negociar con Dios. Como que queremos tratar de, a causa del dolor, tratar de, a ver, Dios, yo voy a hacer tal cosa, te prometo que voy a hacer tal cosa para que... Y nos entramos en esa desesperación tratando de calmar la culpa, que nosotros nos sentimos culpables. Sí, yo creo que aquí también viene mucho esto que es la culpa por la situación. Porque tu mente empieza a ponerte en mil escenarios que si ibas a estar ahí, si no ibas a estar ahí, si hubieras dicho esto, si hubieras actuado más rápido, si hubieras salido más temprano, lo que sea. Tu mente empieza a ponerte en mil escenarios de cómo tú podrías haber evitado que esa situación pase. Y esto es, nuestra mente es una máquina. No, no para. Nuestra mente, si nosotros le damos la rienda suelta, es una máquina que no para. Y es increíble el poder mental que tenemos. Sí, y cuando en esta etapa, recién ahora, después de pasar por el shock y la negación, después de pasar por el enojo y al estar en el momento de negociación con Dios, acá es uno de los mejores momentos para empezar a hablar de Jesús y de la esperanza que Jesús ofrece. Muy bueno. Aquí ya pasaron meses. Meses. De la herida. Aquí ya es cuando la persona ya no está enojada, sino que ya está como confundida. Y capaz ya se está empezando a culpar así. Acá es donde podemos empezar a hablar de la esperanza que Cristo ofrece. Muy bueno. Y la sanidad que solo Jesús puede dar. De que Él llevó nuestras culpas. Sí. De que Él llevó nuestras cargas. ¿Ok? Esto es un buen momento para eso. Luego, la cuarta etapa y la anteúltima es la etapa de la depresión. Y esta es una de las más difíciles. Porque la persona ya pasó la negación, ya pasó el enojo, ya no trata de negociar, ya sabe que no es culpable, pero ahí viene la tristeza. Sí. Ahí viene... La tristeza profunda. Claro, ahí viene la tristeza profunda y en parte normal. Claro. Porque es una emoción normal a una situación anormal. ¿Entendés? Entonces, ¿y cuáles son los síntomas? Como hablamos hoy, desesperanza. Algunos hasta en este momento se les ocurre el suicidio. Sí. Que en el momento, en la etapa de la depresión es cuando hasta piensan quitarse la vida porque dicen... Ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido seguir así. Es la etapa donde le cuesta seguir con las rutinas diarias del día, como ir al gimnasio, ir al trabajo. Falta de interés, falta de energía. Falta de energía y todas estas cosas, ¿verdad? Y cómo es la mejor manera de ministrar a alguien que está en la parte de la depresión. Durante este tiempo es crucial la oración por la persona. Acá es donde nosotros debemos doblar rodillas por esta persona y orar una intervención sobrenatural de Dios. Porque Dios es el único que puede quitar la depresión y traer gozo. Qué importante es ahora que estoy pensando tener personas, cuando estamos pasando por momentos de crisis, personas que puedan en ese momento interceder por nosotros. Porque ¿qué pasa? En momentos de depresión y de tristezas profundas como esta, uno personalmente hasta no tiene ni ganas de orar por sí mismo. Sí, es cierto. Uno dice, Señor, o sea, la mente como que no puedes pensar ni claramente qué decir, pero ahí es cuando entra en acción el poder de los amigos, el poder de tu familia, las personas que te rodean y nosotros poder ponernos entre Dios y esa persona y empezar a interceder. Ser intercesores. Ser intercesores. Amén. Interceder por esta persona que está pasando por este momento tan difícil. Amén. Y ahí, por eso es bueno, en esta etapa, cuando está en la depresión, es orar con la persona, leerle la Biblia, sentarte y decir, hey, ¿te puedo leer un pasaje? Porque la persona capaz no va a tener ganas. No va a tener ganas de leer. Pero tú le lees y estás con ella. Esos son buenos consejos para ese momento. Otra vez, estar presente. Sí, estar presente. Estar presente. Y la última parte de las etapas de duelo, de proceso difícil, es la parte de la aceptación. Esta es la parte donde ya la persona ya aceptó y es donde ella empieza a moverse ya. O sea, empieza ya a avanzar, empieza a salir, empieza a progresar en su vida, empieza a volver a su rutina, donde ya no siente esa desesperanza. ¿Y cuál es la mejor parte? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer en esta parte de la aceptación? Es seguir compartiendo la esperanza de Cristo con estas personas. Darle un lugar donde ellas pueden pertenecer. Una vez que la persona está aceptando, ofrecerle un lugar en un ministerio, en la iglesia, donde pueda servir, donde ella pueda activar. Cosas que le ayuden a esa persona a aceptar y superar. Y nunca dejar solos o solas a personas que están pasando por momentos así. Porque es importante saber acompañar, y como incluso dice la Biblia, llorar con los que lloran. Tenemos que aprender nosotros a también ponernos esa empatía en el lugar de la otra persona y llorar con la persona. Así como somos rápidos en reír con alguien y pasar buenos momentos, creo que es mucho más importante saber llorar con las personas que están sufriendo. Y pensamos que es tan tonto, que no hace nada, pero tan poderoso. Y queremos dejarle con alguna de las cositas que no debemos decir cuando alguien está en un momento de trauma o de duelo. Por ejemplo, aquí dice, una de las cosas que no debemos decir es, ¿cómo estás? Y uno dice, es lo primero que hacemos. ¿Cómo estás? Porque al decir eso, pues la respuesta es obvia. La persona ya no está bien, la persona está mal. Entonces, en vez de decir cómo estás, podemos decir, hey, ¿cómo lo estás llevando? Es mejor, cambia la palabra. Ya no es cómo estás y, bro, estoy mal. No, ¿cómo lo estás llevando? Bueno, me cuesta esto, estoy, ¿entendés? ¿Viste cómo una palabra tan pequeña puede decir? Otra cosa muy importante que decimos mucho, que no hay que decir, es, ay, yo te entiendo, yo sé cómo se siente. Porque no, no sabemos muchas veces el dolor de la otra persona, la experiencia que está pasando. Y el decir, yo te entiendo, es como tratar de suprimir otra vez su dolor. Claro, eso es decir, yo te entiendo muchas veces, minimizar literalmente, aunque es como una forma de ponernos en el zapato de la otra persona, de cada uno tenemos que entender que pasamos procesos de duelo de maneras diferentes. Van a haber personas que tal vez van a pasar estas etapas mucho, un poquito, mucho más rápido que otras. Hay personas que llevan procesos más largos, ya sea por su personalidad, ya sea por la forma en que saben lidiar con sus emociones o no. Tenemos que aprender a, en esos momentos, callar y no decir, yo sé cómo te sentís, tranquilo. Entonces, por ejemplo, en vez de decir, yo sé cómo te sentís, podemos decir, hey, ¿dónde estabas cuando eso pasó? ¿Dónde estabas cuando eso pasó? ¿Cómo fue? Claro, hacer preguntas como más intencionales, no tan cliché. Tenemos que sacarnos de la cabeza las palabras cliché que normalmente decimos. Que al final hacen peor la situación. Por ejemplo, una que mucho hemos dicho y que no debemos decir es, el señor da, el señor quita. ¿Cómo vamos a decirle eso a alguien que acaba de pasar por un proceso de perder a alguien que amaba? O de pasar un momento difícil. O sea, estamos, con eso le estamos diciendo como, bueno, bro, ya está. Ya te lo quitó. Ya está. Y claro, obvio. Literalmente, más depresión te va a dar. Claro, no, no podemos responder eso y nosotros capaz con un corazón de, bueno, animado en la fe, el señor da, el señor quita. No, pero no es el momento. La persona algún día va a entender porque es cierto. Dios da, Dios quita. Todo lo que nos sucede, Dios permite, pero hay momentos en los cuales las personas llegan a esa conclusión y a esa verdad. No en el momento en el cual pasamos por esa trama. Capaz en vez de decir eso, le puedes decir, hey, ¿y cómo fue? ¿Cómo fue? Que la persona ayuda a sacar eso. Otro que no hay que decir, por ejemplo, es, bueno, alegrate por lo que sí tenés ya. Uno pierde todo y dice, bueno, pero mira lo que te quedó. No, tampoco, porque así estamos menospreciando lo que la persona perdió. En vez de decir, alegrate por lo que tenés, podemos decir, hey, no puedo imaginarme lo difícil que es esto para vos. Claro. ¿Entendés? Todo es simpatizar con ellos, estar ahí, acompañarlos. Y hay muchas otras cosas que nosotros podemos decir y este curso va a estar en la descripción, es gratuito y lo pueden ir a leer. Pero estas son algunas de las cosas que tenemos que... Muy buenos todos. La verdad sería bueno que leamos todo. Sí, hay una lista larga aquí que nos pueden ayudar. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos que para ministrar a estas personas tenemos que demostrar la compasión de Dios. Tenemos que ser oidores, buenos oidores. Eso es algo que yo le pido a Dios, Señor, ayudanos a ser buenos oidores y menos, y como lentos para hablar. Porque a veces con nuestras palabras creo que ensuciamos más de lo que deberíamos. Y con esto les queríamos compartir un versículo, ya para ir terminando con los últimos puntos, pero entender que tenemos un Dios que es el Dios de toda consolación. Amén. Yo creo que todos necesitamos consuelo en nuestra vida, no solamente las personas que hemos perdido a un ser querido en nuestra vida, pero en nuestro día a día necesitamos consolación. Porque los momentos de crisis son parte de la vida. Aunque parezca o no. Y es ahí cuando tenemos que abrazar la soberanía de Dios. Y eso es lo que más nos cuesta. Pero acá dice, Pablo le dice a los corintios, bendito sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Amén. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Amén. Y yo quiero que sepas que, como hablamos en episodios anteriores, que Dios está buscando personas que consuelen a otros. Porque Dios es un Dios de consuelo, un Dios consolador. Y nosotros tenemos que abrazar el ministerio de la consolación, ser personas que consuelan a gente que está llorando o sufriendo alrededor nuestro y poder traer ese consuelo que solamente Dios puede dar. Guau, y qué lindo esa promesa que tenemos un Dios de consolación, un Dios que consuela, un Dios que nos dejó a su Espíritu Santo, que literal la palabra lo llama consolador, que consuela, que está para para limpiar y guardar y proteger nuestro corazón. Dios dice que Él venda nuestras heridas. Jesús constantemente en los evangelios decía, vengan a mí los que están cansados y cargados y yo le daré descanso. Queremos dejarle con esto de que por más difícil que sea el trauma, con compasión y amor les decimos, Cristo es aquel que puede consolar, sanar, levantar. Él es el que puede volver a darte una esperanza de gloria. Eso es Jesús, una esperanza de gloria, una esperanza que traspasa esta tierra que va hasta la eternidad. Así que hoy queremos dejarle con eso que podamos levantar nuestros ojos a Cristo y poner nuestra esperanza en Él y abrazar el proceso, entender las etapas del proceso y en cada etapa poner nuestra fe y nuestra ancla en Cristo. No hay otra esperanza fuera de Cristo. Él es aquel, el Dios, aquel que creó nuestras emociones, nuestros sentimientos, es aquel que también puede sanar esas emociones que están rotas, esas emociones que están quebradas, ese corazón roto. Él dice que está cerca de los quebrantados del corazón. Y hoy si hoy tu corazón está quebrantado o si tenés gente a tu alrededor que está con el corazón quebrantado, que podamos saber que Dios está aún más cerca de aquello. Así es, así es. Así que le queremos dejar con esto, familia, con este episodio brutal. Me encantó, aprendí muchísimo. Esto es un episodio que nos puede ahorrar muchas veces problemas y no meternos en decir cosas que no deberíamos decir. Así que gracias por mirarnos hasta aquí, hasta el minuto treinta y dos. Muchas gracias. Oramos por sus vidas, lo esperamos aquí cada viernes. Cada viernes estamos acá con un nuevo episodio. Con un nuevo episodio. Así que hoy estamos con el corazón sano. Amén. Este es el hashtag de corazón sano. Amén. Corazón sano. Jesús sana nuestros corazones. Así que bueno, nos vemos la próxima semana en BAE Podcast. Nos vemos, familia. Chao.